Yo lo intentaré primero. Con cuidado, Nina. Muy bien. Vamos, Sara. Ahora tú. Está bien si no te sale a la primera, ¿de acuerdo? Me saldrá muy bien, abuela. ¡Aquí! 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 ¡Lo logré! ¡Tara! ¡Mira hacia adelante! ¡Ay! ¡Mamma mía! La primera vez es normal que pase. ¿Quieres intentarlo otra vez? Ya no quiero andar en bicicleta. ¡Pajarito! ¿Necesitas ayuda? ¿Qué pajarito es ese? Seguramente está enfermo. Hay que cuidarlo hasta que se mejore. ¿Qué hacemos para que deje de llorar? ¡Con permiso, Duda! Cuando Duda llora, la abuela le da la mamila. Disculpa. ¡Ya sé! ¿Será que está triste porque no sabe volar? ¡Hay que enseñarle! ¡Pero nosotras sabemos! ¡Es así, pajarito! ¡Mueve tus alas para que vueles! Bambinas, ¿qué están haciendo con ese lindo pajarito aquí? Creemos que está enfermo. Estamos intentando hablar con él para ayudarlo. Los pajaritos no hablan nuestro idioma. ¿Y si hablamos, pajarés? Pajarito, ¿has un silbido para decir que sí y dos silbidos para no? ¿Eres una gallina? Disculpa. Es que las gallinas no vuelan. ¡Ya sé! ¿Te lastimaste las alas? No estés triste. Yo también me lastimé hoy. ¡Mira! Me caí de la bicicleta y me asusté mucho. ¡Mira! ¡Tendrás una como la mía! ¡Combinamos! ¡Funcionó! Ahora tiene que descansar para terminar de curarse. ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Pajarito! ¿Te sientes mejor? ¡Yay! ¡Él está bien! ¡Vamos a llevarlo afuera para volar! ¡Ya estás listo, pajarito! ¡Nos encantó conocerte! ¡Puedes volver cuando quieras! ¡Hasta pronto, pajarito! ¡Vuela! Parece que el pequeño tiene miedo de volar. ¿Miedo? Pajarito, intentaste volar, te caíste y ahora tienes miedo de intentarlo otra vez. Yo también me quedé con miedo de andar en la bicicleta otra vez. ¿Y si lo intentamos juntos? ¡Yay! ¡Yay! ¡Lo logramos! ¿Viste, Sara? No siempre las cosas salen bien a la primera, pero... Lo intentamos hasta lograrlo, ¿verdad, abuela? ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina